Me llamo Herbert Contreras, tengo 10 años y charreo con charros de sombrerete y mi sueño es de hacer charro completo. Es el Junior del Viejo. Heredero de la empresa, con mucha gente a su mando. De su padre trae la escuela, juntas ella le apodaron. Al cachorro de la fiera, la corona es de los grandes y el cachorro se la rifa. Ha nacido con la estrella de la familia Molina, el viejo dejó la herencia y en su sangre trae la firma. La empresa sigue jalando, a la cara en la plaza, el terreno es culiacal. La plebada está activada, el negocio está creciendo y el cachorro no se raja. Pa' movilizar la gente, compa chino no se raja, para gustos y placeres, mi chequera todo paga. Y si acaso hay un problema, solo basta una llamada. En el polo norte el clima nunca se pone caliente, porque el apoyo de arriba siempre está en acierto veinte, respaldado por la empresa. De culiacán y su gente, que retumben los corridos. Regan bucan a dieciocho, paseando en culiacán, no quiero hablar de negocios. Mejor traiganse la banda, y amanecemos bien locos. Que sorpresa encontrarlo en mi rancho, hace un rato lo estoy esperando. Porque trae bastantes pistoleros, me ofrecieron bastante dinero. No comprendo de qué estás hablando, me pagaron por asesinarlo. Te vendiste a mi peor enemigo, yo no tengo problemas contigo. Me has mandado a matar y he matado. Y por qué las cosas han cambiado. Le pusieron precio a tu cabeza, y yo solo cumplo mi trabajo. Mi empresa se dedica a matar, también se dedica a traicionar. Yo no soy exclusivo de un cliente, deberías respetar a un valiente. El problema es que yo no respeto, tus problemas se llaman billetes. Puedo triplicar lo que te dieron, esto no se arregla con dinero. Por dinero vas a darme muerte. No confundas las cosas Vicente, sabes bien que has fallado a la empresa. Y el señor me ha exigido tu muerte. Mis hijos van a despedazarlo, no crea que no me he puesto a pensarlo. Deberías de pensar enla dos veces. He vivido al lado de la muerte. Mi pistola jamás se ha manchado, con la sangre de algún inocente. Te daré mi pistola y un tiro, ahora tú cumples el objetivo. Yo no voy a quitarme la vida, ahora no te queda otra salida. Y esto quedará como un suicidio, por la amistad que existió algún día. Me dicen maniaco enfermo, enfermo estoy de la mente. No me anden haciendo panchos, o los destrozo en caliente. Mi cuerno me mira y tiembla. Yo me considero loco con mentalidad violenta, enfermedad en mis venas. Hacer mi mente dar vueltas, me activo, voy a remango. Y amanece gente muerta. Tengo pacto con el diablo, me he heredado su poder. De masacrar al que quiera, a mi dos y por haber. Levanto a torturo y mato, me gusta verlos caer. Ahí le va pa' todas las plebadas que está estudiando, pero pa' negocio. Puro malandrines alterados viejo. Los buitres, pa' las enfermas. Vamos a hacer el video, güey. La sangre escurre en mis manos cuando hago degollaciones. Tienes a nivel las torturas, quemaduras, extorsiones.